Y sobre, te quería preguntar, profesor de las formaciones, máster de calidad y seguridad alimentaria, ¿qué pasa con eso? Ya se te ha ido la pinza y se va a sacar un máster a tope, ¿no? Es que no puedo dejar de sonreír cuando produce eso, o sea, mira, yo te voy a ser muy sincera, yo cuando empecé en la escuela alimentaria, cuando empecé con mi primer curso, en mi cabeza ya había un mínimo de decir, ostras, ¿te imaginas un máster que revolucionase la industria, que fuese un petardazo para el sector? Bueno, eso estaba ahí como un sueño, yo tengo diarios, porque yo sé que si me sigues sabes que escribo mucho, y tengo diarios de, no sé, 2020, 2021, en el que yo ya escribo acerca del sueño de hacer un máster, porque yo, bueno, al final me llegan muchos mensajes, en escuela alimentaria, bueno, para que sepas, escuela alimentaria tiene 100.000, o sea, 5.000 seguidores, y escuela alimentaria tiene, bueno, un potencial brutal, una cuenta en la que tenemos muchísimos alumnos, entonces tengo, recibo mucho más feedback de ahí que de Alba Ramínez Ciencia. Claro. Y en la escuela alimentaria me escriben mucho, entonces recibía muchos mensajes de compañeros que me decían, Alba, estoy en este máster oficial y menuda decepción, no he aprendido nada, he estudiado muy teórico, hasta la legislación está desactualizada, menudo chasco, he hecho una inversión aquí, bueno, un poco así. Luego también se juntó con que yo estaba queriendo abrir puertas a la escuela y intentar hablar con universidades para hacer proyectos, sobre todo para que puedan becarlos, ¿sabes? Porque al final, a la escuela, al final, no, autofinanciamos, no tenemos ninguna, ningún partner que nos insufla dinero, entonces a veces son proyectos que demandan mucho económicamente, y, bueno, queríamos también intentar, en la medida de lo posible, por esa responsabilidad de poder colaborar con compañeros, hacer algunos que sean becados, ¿no? Bueno, pues el FIPA tampoco fue muy bueno con la universidad, el resultado, al final nos desesperamos un poco con el proceso. Pero me animé y dije, este enero, yo lo voy a poner, entre el objetivo del año lo pongo, pongo la posibilidad de lanzar un máster. Y al final, cada mes, poquito a poco, poquito a poco, hemos hecho un análisis muy profundo de los máster que hay en el mercado, hemos analizado más de 15 formaciones de máster oficiales, hemos detectado cuáles son sus puntos débiles, hemos detectado, en algún caso, alguna fortaleza, y sobre todo también hemos hablado mucho con nuestros alumnos, hicimos un grupo premium, bueno, un grupo premium no es, hicimos como un grupo beta, en el que yo le decía, compis, quien quiera plantearse la locura de hacer un máster de escuela alimentaria, apuntaros en esta lista, que vamos a hacer reuniones y quiero saber de vosotros vuestra opinión. Y entonces, pues un poco nutriéndome de lo que ellos me han dicho, me han comentado, me han visto necesidades, íbamos dándole forma, con mucha, mucha ilusión, pues al final hemos podido sacar el máster de calidad de seguridad alimentaria, que tengo que decir, que se llama así solo por motivo de marketing, porque el máster es mucho más allá, o sea, es seguridad alimentaria, es calidad, es normas internacionales, hay más de, bueno, es que al final son todas las disciplinas, son todas las disciplinas, y precisamente por ello, es el máster que yo considero que es lo más completo que hemos podido poner al mercado. Y bueno, pues sí, lo hemos lanzado, arranca el 17 de octubre, esto sí que es la fantasía, la fantasía es el resumen, Mario, y aquí es donde hemos llegado, aquí es donde hemos llegado, por suerte, antes de yo poder comunicarlo por redes, teníamos ya 13 inscritos, o sea, es que ha sido como una avalancha de una sorpresa de la respuesta que han tenido los compañeros, hemos dado todas las facilidades posibles, hemos dado la posibilidad de fraccionar los pagos, hemos dado incluso descuentos, que a nosotros, a lo mejor, la rentabilidad nos cae en picado, pero bueno, todo esto es cuestión de ir arrancando el proyecto y valorarlo a largo plazo, y sobre todo, poder poner al servicio de los compañeros todo el conocimiento de más de, no sé, 15 ponentes que vais a estar, o sea, es tremendo. ¿Cómo has dicho que vais a estar? Bueno, sí. ¿Cómo que vais? Bueno, Mario, es que ya es momento, ¿no? Sí, claro, Mario es que va a ser también ponente del máster. Hay que anunciar esto, ha sido así como, bueno, vais, tú también, tal, no sé qué. Bueno, Mario, es que aquí es el momento en el que Instagram tienes que poner este clip con fuego artificiales. Con música de fantasía, ¿no? Escuela libertaria. Pues sí, la verdad que es una fantasía absoluta. La verdad que cuando lo hablamos y tal, yo te di un toque y dije, oye, Alba, que estoy ahora incursionando menos en el tema este de las formaciones y eso, porque me llegaron propuestas de diferentes sitios para hacer cositas. Luego yo también estoy, ya sabes, montando lo mío, que aquí todavía no he hablado de eso, yo lo contaré cuando esté todo bien atado, una plataforma de cursos con destacando ahí de formaciones cortitas y tal. Y yo te dije así como el que tira la piedra al aire. Dije, oye, Alba, que si me quieres algún día para algo, que aquí estoy y tal. Y me dijo, pues vaya usted a saber que tengo aquí una cosa que se viene y que, bueno, en comunicación y divulgación, ¿no? Va a ser el módulo que voy a estar yo de ponente, de profe. Así que nada, la gente nos va a ver ahí un remix, ¿no? Un mix, como nos dijeron una vez por ahí, mis dos tecnólogos favoritos. ¡Ay, qué bonito! Eso nos lo han dicho alguna vez por ahí, pues vamos a estar ahí a tope, ¿no? Para mí es un orgullo increíble lo del máster. Yo tampoco, nunca he sido profesor de un máster o ponente y la verdad que me hace una ilusión increíble. Y sobre todo porque creo que, como tú decías, es una formación muy completa. Yo te conozco a ti, la gente que te conocemos sabemos que te lo curras a muerte. Y sobre todo que a mí es que me preguntan, creo que de las dudas que más me llegan, no a diario, pero semanalmente puedo recibir mensajes de, oye, Mario, ¿tú qué máster estudiaste? ¿Qué máster hacer yo? Es que hasta ahora yo decía, no tengo ni idea, porque es que depende de lo que quieras hacer. Puedes hacer un máster para ir más investigación, para ir más, tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Para ISOs, para BRC, lo que quieras especializarte. Pero lo bueno del máster de escuela alimentaria, ¿no? Por lo que yo he visto es que es muy completo y que estoy seguro que va a estar actualizado. Que es lo que tú decías, que tú entres a un máster y que no tengas información de legislación o de lo que sea actualizada y gente que está ahí al día, ¿no? Que estáis actualizándoos y que estamos, pues, cada uno en su campo al pie del cañón, ¿no? Yo creo que eso está muy guay. Mira, Mario, yo hice, cuando estuve haciendo la labor de buscar máster, yo tenía una pregunta siempre en la que me planteaba, si encuentro el máster que a mí me gustaría hacer, no hago el mío. O sea, ya tengo uno al que incluso poder decirle de colaborar. Si es que nosotros estamos abiertos, incluso hubiese sido menos trabajo. Claro. Es que no lo encontramos. Entonces, bueno, a mí también me llegan muchas preguntas de qué máster hacer. Yo soy siempre muy honesta y siempre digo, este máster es para los compañeros que quieran currar, que quieran aprender a hacer las cosas desde la práctica. Y, hombre, sí que es cierto que no vamos a enseñarte lo que es un aditivo. Tampoco te digo, vamos a empezar con un nivel no muy top, pero sí vamos a empezar desde una base que ya todos deberíamos de tener. Y, bueno, al final son, o sea, al final nuestra filosofía es que profesionales del sector sean quienes son capaces de poner al servicio de los compañeros el conocimiento y la experiencia que necesitan para el día de mañana. Y luego una oportunidad maravillosa para hacer contactos, porque imagínate, tenemos más de 15 empresas que van a ser ponentes dentro del máster. O sea, tenemos muchísimos profesores que van a trabajar para el máster. Todos esos son contactos de muchísimo valor para luego nuestros alumnos que quieran mover su currículum, que quieran explotar un poco su previs profesional y explorar otras vías. Y luego también el tema de las prácticas, ¿no? Que tiene también finales. Que entiendo que beberá mucho de estas empresas y de esas sinergias y demás. Totalmente. Sí que es cierto que en esta fase, mira, yo tengo mucho trabajo. Mucho, por suerte, tengo mucho trabajo, Mario. Pero he querido dedicarme yo a coger las llamadas de las dudas del máster. O sea, yo soy la compañera que coge y llama a las compañeras que solicitan atención. Y entre la mayoría de las dudas es, ¿Alba, las prácticas no las buscáis vosotros? Hombre, por supuesto. O sea, las prácticas las buscamos nosotros. Vamos a hacer todo lo posible porque las prácticas sean lo más cerca de tu punto de donde vives, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, un poco yo ahí soy lo más honesta posible. Digo, las prácticas vamos a intentar que se adecúen a tus necesidades. Incluso tenemos muchas consultoras que lo quieren hacer online. O sea, que hasta ese punto podemos llegar. Y, bueno, pues es que ya te digo, mucha ilusión. A mí me flipa. Yo tengo una gana brutal de que empiece y de ser parte de ese proyecto me hace mucha ilusión. Luego, creo que no tenía TFM, ¿verdad? Era sin trabajo final. No tenemos TFM porque entre nuestro análisis, cuando estuvimos viendo la fortaleza y las debilidades de las distintas partes, no lo vimos como una necesidad. Y queríamos que fuese, bueno, al final, cuanto antes pases a la acción, antes empieces a aprender. Y el TFM era algo que a veces limitaba mucho. Y tampoco es necesario que los compañeros tengan el título de la carrera, ¿vale? O sea, que si una compañera o un compañero está pendiente del TFM, está pendiente de alguna asignatura, que nos puede escribir, que lo podemos ver y que en ningún caso es excluyente. Vale. Y luego, ya por rematar el tema, por dejarlo acotado, claro, para tecnólogos y tecnólogos, entiendo que es súper idóneo, y también para otros profesionales que quieran industria alimentaria, ¿verdad? Porque sabes que aquí tenemos mucha gente que nos escucha de diferentes gremios. Sí, mira, te digo, ahora mismo tenemos entre los 13 inscritos, bueno, mentira, ya somos 15 inscritos, tenemos ya tres veterinarias. ¡Ojo, eh! Una de ellas, es que, bueno, esta compañera me encantó, una de ellas ha aprobado la posición al control oficial. ¡Wow! Y esta compañera me ha dicho, Alba, es que a pesar de estudiar veterinaria y a pesar de estudiar la posición, sigo sin saber cómo se trabaja en el sector alimentario y yo tengo que ir como auditora, o sea, como control oficial, como veterinario. ¿Y crees que me puede servir? Le dije, realmente sí, estoy tan segura. Y Mario, yo soy capaz de decir, de verdad, que si cuando termine el máster, tú acabas decepcionado, o que no es lo que esperas, que de verdad nos comprometemos con devolvértelo y, lógicamente, nosotros lo que queremos es 100% de satisfacción, ¿no? O sea, que acaben contentos. Y a esta chica se lo dije, si realmente no es lo que busca, pero bueno, estoy segurísima de que es así, entonces tenemos veterinaria, tenemos dos compañeras químicas ya, tenemos varios tecnólogos y tecnólogas y también tenemos una chica que estudió biología. O sea, un poquito de perfiles variados. Un poquito de todo. Y sobre todo gente que quiere conocer el sector alimentario desde el punto de vista de las tres patas que nombramos en la escuela siempre, ¿no? Pues consultoría, industria alimentaria y laboratorio. Un poco, o sea, es como lo que abarca todo lo que queríamos ver. Un poquito de todo. Y yo, pues, encantado de que esa parte de divulgación, ¿no? De comunicación en redes. También quieren meter ahí ese apartadito donde yo voy a formar parte. Así que, nada. Voy a dejar, para que la gente lo sepa, por aquí abajo un enlace en tema de YouTube y en las plataformas y demás. También con un código descuento, esto que se hace tanto, ¿no? De especial para Sheffy Food, que me has hecho con ese código. Y nada, que estará, por si lo escuchas en el futuro, quizá a lo mejor no está disponible, pero si salen segundas, terceras, quintas ediciones del máster, a lo mejor esto lo escucha la gente alba en 2030. Es que no se sabe. Es que esto de internet... ¿Y qué pasa en el 2030? Pero Mario, ¿y esto qué haremos en 2030? ¿Y qué pasa en 2030?